Producto de monomios Te lo expliqué ayer, ¿no? Un poquito Ayer fue Marte Un monomio está formado por un signo Un número y una parte literal, ¿vale? Para multiplicar ¿Lo copias? No Tomas apuntes Tomar apuntes no es lo mismo que copiar Tomar apuntes es un arte De apuntar lo que es importante Para luego aprenderlo En casa Entonces tú no copias, tú tomas apuntes Chaval ¿Qué hacemos? A multiplicar 3x cuadrado por 2x Te lo expliqué ayer también ¿Qué hago? Primero el signo Más por más, más Luego los coeficientes 3x2 Bien Te sale en la tabla Luego los literales x cuadrado por x Deja de flipar ya, tío ¿Qué has comido hoy? Esto te lo expliqué ayer Si tú no llegas a tu casa Y te pones a estudiar Es que yo no me acuerdo De lo que he comido hoy Bueno Esa no es excusa Y te acuerdas perfectamente De lo que has comido hoy Y te tienes que acordar De lo que hiciste ayer Y de lo que hiciste hace dos días Y de lo que hiciste hace tres Así es la cosa X cuadrado por x Te lo dije ayer Esto tiene un 1 Y se suman los exponentes Menos más ¿Por qué? Porque x cuadrado es x por x Y otra x que hay son x por x por x 3x es x al cubo 3x multiplicada, claro Menos 4x quinta Por Oso x cuarta ¡Hala! Primero el signo Más por menos Menos por más ¿Cómo? Menos No lo digas con la boca chica ¡MENO! Menos 4x8 ¿Cuánto es 4x8? ¿Cuánto es 4x8? Y yo ¿Cuánto es 4x8? 32 Menos más Y ahora x quinta por x cuarta ¿Cuánto es? ¿Cómo? x quinta por x cuarta x quinta es x elevado a 5, ¿no? Sí Menos más Vamos mejorando ¿Dónde te vas a cagar ya? Un medio De x Por Menos oso x cuadrado ¿Qué hago? Primero signo Más por menos Luego Pone La fracción Multiplica por el número Y ahora veremos Lo que hacemos con ella x por x cuadrado Y ahora ¿Qué hago con la fracción? Sabes multiplicar fracciones, ¿no? Sí Sabes cuando no hay Es como si hubiera un 1 Sí Entonces te queda Menos 8 Partido 2 x cubo 8 partido 2 ¿Cuánto es? 4 4 x cubo ¡Gracias!